Y dicen que no debo quererte, que solo al pretenderte te causo mucho mal Lo nuestro no puede ser cariño, que solo es un capricho que me debes dejar Y dicen que no debo buscarte, que no puedo mirarte, que no te puedo amar Que todo ha sido un imposible, que se hace preferible tenernos que dejar Que digan, que digan lo que quieran, que yo hasta que me muera he de amar mucho más Que digan, que al cabo tu me quieres, y yo se que prefieres, y yo se que prefieres morir que terminar Y dicen que no debo quererte, que solo al pretenderte te causo mucho mal Lo nuestro no puede ser cariño, que solo es un capricho que me debes dejar Y dicen que no debo buscarte, que no puedo mirarte, que no te puedo amar Que todo ha sido un imposible, que se hace preferible tenernos que dejar Que digan, que digan lo que quieran, que yo hasta que me muera he de amar mucho más Que digan, que al cabo tu me quieres, y yo se que prefieres, y yo se que prefieres morir que terminar ¡Suscríbete al canal!